Como te ven, te tratan. Como te tratan, te ven. Tratan, y... Así como te ven, no te están viendo. Como te ven, que miran. Perciben su propio fulgor. Percepción suya, no tuya. Te sazonen los pensamientos, trae sus miradas precisas. ¿Precisa? Precisa dejarla atrás. Ansiedad, la culpa asoma. ¿Quién la abandona? Ni hay lenguaje absoluto capaz de expresar qué has sentido. ¿Qué has pasado? ¿Qué pasó? Eso, aquello ellos creen ver, tampoco lo puede hacer. Ni podrá ser. Si de verdad están mirando, observando, por lo que ven, ¿están tratando? No, individualismo no está dejando. Subjetividad nos está superando. Superándose. Ser. Sé. ¿Qué sé? ¿Qué somos? ¿Qué sabemos? ¿Qué soy? No sé, podremos escapar de la prisión indefinida recubierta con espejos y reflejos infinitos inconscientes subjetivos. Seremos capaces de apreciar, valorar, validar, de verdad ver, qué hay en el ser. Imponer cómo queremos que seas o pudiera ser. Podemos. No debemos. Aún así, lo hacemos. No debemos. No debemos. No debemos. No debemos. No debemos. No debemos. No debemos.